buenos días mi nombre es janji soy china pero me crié en puerto rico me fui de puerto rico los 16 años para nueva york y en el 2021 decidí regresar a mi isla donde exploraron diferentes partes de la isla recatado perros y ahora casi tres años después que regrese comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora de un restaurante en puerto rico hoy empezamos el día en el negocio limpiamos un poquito y todo se ve mucho más organizado nos falta todavía bregar todo esto de aquí del patio o de la terraza no sé si llamar esto una terraza o un patio este es el corazón de restaurante este es el corazón de restaurante la cocina it was a labor of love porque en verdad que honestamente yo no sabía qué diantre era montar una cocina comercial pero we figured out google is our best friend dentro de la cocina lo más lo más importante es fire safety y pues hoy me van a montar lo que es la supresión de la campana i'm so excited porque entonces that means verdad que si tengo la supresión de la campana ya casi estoy terminando me puedo meter en la cocina a cocinar probar recetas terminar lo que son las operaciones it means we're just another step closer buenos días estoy aprendiendo de fire suppression hoy un césar aquí va el lo que se llama el fusible de temperatura manera pues tan pronto detecta el calor que pase de los 360 grados se activa el sistema esto es detección detección supresión muy bien gracias te cuento qué está pasando allá atrás como te conté lo más importante de este restaurante de este negocio en la cocina sos definitivamente cuando estaba buscando compañías con quien trabajar instalar lo que es la supresión de fuego en la campana mía en la cocina también y todo lo que es fire safety para restaurantes una compañía resaltó y eso fue con juge fire safety que ellos llevan sobre 80 años en la industria son un aplauso para eso porque ellos actualmente son los líderes proveedores en puerto rico y por esa razón decidí trabajar con juge y más que todo estoy súper agradecida que ellos me están apoyando me están ayudando en esta etapa de mi negocio yo voy a montar algo de seguridad contra incendios tenía que ser con una compañía tenos de estado llevan si tú estás montando un restaurante en un negocio de comida o cualquier negocio y necesitas prevención de incendios súper importante irte con una compañía que está adecuadamente certificada y tenga todas las licencias al día y validadas te los recomiendo full juge fire safety te dejo la información en el description box para que los consigas si lo necesitas louis estamos red y casi 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 terminando ya pero tema ok pues algo aprendí hoy es que este proceso es la con que nadie te da un libro de qué hacer eso después que te montan todo lo que es fire safety de tu negocio de tu restaurante o tu sitio comercial qué pasa después yo ahora te registro en sistema completemos la sistema de supresión en la campana y te instala los extintores entonces te lo voy a certificar te voy a dar dos certificaciones una de la cocina que vence cada seis meses que cuando se hace el mantenimiento semianual y uno de los extintores que dura un año eso de la certificación verdad de cada compañía que tenga una compañía de las redundancias de fire safety tiene que estar debidamente certificadas o la compañía su entidad per se tiene una licencia de bomberos pero cada técnico de esa compañía también la tiene que tener eso porque eso es lo que certificar al usuario de que esa persona está debidamente entrenada para hacer los trabajos son no es lo mismo que la compañía tenga una licencia y venga un técnico y te haga un trabajo y tú no sepas esa persona realidad del caso tiene el entrenamiento versus el venga y te enseña mira mi licencia es 001 por ejemplo de nosotros y mira mía pero es 001 009 esa es mi licencia de técnico sólo de esa manera nos aseguramos de que todas las personas que toquen todos sus fire safety equipment estén debidamente certificados y entrenados pues si ya saben dónde buscarlo y dile mira yo yo te mando si mira es que esto se está convirtiendo como que un mini podcast porque estoy aprendiendo tanto y dije mira mejor lo comparto aquí para que ustedes puedan tener esta información porque yo estoy aprendiendo eso yo sé que alguien aquí que está viendo este blog está aprendiendo algo nuevo maybe not pero amando y something so sharing it with you buenos días buenos días el peloto llegó yo otra vez fire safety prenderme la supración de la campana oficialmente tenemos los extinguishers tenemos el otro aquí we are fire safety certified gracias huepa mira hoy tengo algo super cool que me está pasando yo tengo un problema yo como que nunca paro de hacer cosas hoy estoy grabando el season one del podcast aunque el que anda conmigo sabe que llevo creo que desde el año pasado diciendo anunciando que ibas al saltar soltar un podcast estaba produciendo lo estamos trabajando lo y pasaron cosas no se dio el podcast en esta temporada hoy grabamos season one de el podcast un chinchín de todo sé que tienen preguntas de dónde va a estar el podcast el podcast tiene su propio instagram lo puedes conseguir en spotify apple podcast en todos los sitios de podcast pero en los vídeos van a vivir en este canal mi canal de youtube si vas a la página mía de youtube va al tab que dice podcast va a ver los episodios ahí ahora mismo no creo que va a estar lanzado by the time you see this pero prontito lo va a estar lanzado so pueden seguir la página de instagram para que estén al día a ver o nervios porque no sé los nervios no para mí es como que algo nuevo algo súper cool que he querido hacer por mucho tiempo aunque tengo muchas cosas encima ahora mismo como quiera quiero hacerlo porque algo que he querido hacer y tengo un poquito de tiempo ahora antes de que abra el restaurante porque ahora el restaurante no sé que voy a estar ahí súper súper metida y pues dije mira déjame por lo menos lanzar 1 o 2 si son trabajar eso ahora y a ver qué pasa y es algo que me gusta porque me gusta conectar con la gente me da la oportunidad de dialogar conversar tener una una conversación super cool con alguien llegamos a estudios donde estamos grabando el podcast estamos empezando el podcast saluda a mason hola que tal todo bien ok mira estamos empezando a grabar y yo angeli somos deja que tú veas las conversiones que vamos a tener soy de aquí y soy de allá no como los no lo piensas como que esto es básicamente como que es un poco de xenofobia me encanta esta luz ángelique viendo el de él él quiere ver si a él en la pantalla se ve mira que cool se ve cool aquí hay cositas buenas tienen que venir a verlo y le puedes dejar los clips en un chinchin de todo en el instagram para que lo vean ya estoy en casa agotada drenada porque esta mañana además bueno hoy además de trabajar lo que fue el podcast tuve que bregar cositas de restaurante estoy como que agotada pero a la misma vez como que energiza energiza energize porque hace tiempo que no hago como que cositas creativas y hoy estuvo super cool porque me dio una oportunidad de como que sentarme estar presente hablar con los invitados del podcast compartir y sentirme un poquito más socializada porque a veces siento que se me hace difícil salir de mi burbujita de trabajo que hago especialmente ahora que estoy emprendiendo de restaurante mucho lo que estoy trabajando ahora a la misma vez siento que todo tiene un propósito y este podcast me encanta porque es super chill no quiero que el podcast se convierta en algo super como que estructurado ni como que yo quiero que sea un sitio super cool donde pueda tener conversaciones algo super cómodo y corillo yo un rato sin decir esto pero te quiero un cojones gracias por siempre estar conmigo apoyándome en todo y espero que te guste el podcast ya me voy a bañar y me va a acostar porque mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana ayy tengo que bregar con el tapón de la mañana buscando pintura todos como que se parecen pero son diferentes hoy fue un día de tratar de conseguirle una pintura metálica a un diseño de metal que 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 fabrique para el restaurante conseguí pintura de carro que es lo único la única opción que tengo para pintura 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 metálica pero está cara está como a 300 dólares un galón eso voy a voy a digerir a ver si que hago pero a terminar el día ahora bueno no terminar a empezar el día seguir el día trabajando desde la oficina vamos a ver